Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diminuto Apócrifo con Drecó y la Mamos Bueno chicos, antes que nada tengo que decirles que estoy un poco engripado, bastante Salí de noche después de lavarme la cabeza con una temperatura muy muy baja y volví así Así que hoy quiero grabar una tanda de 3 o 4 episodios de esta serie Para si tengo para la semanita, programar un par de cosas y decirles que voy a tratar de sacar un mod Directo desde la carpeta de descarga, tanto como de la carpeta de descarga como de este pack Si no puedo chicos, quiero que tengan en cuenta que a veces da un craseo Se puede volver del craseo, pero es un poquito tocanarices, vale Cuando te da, el tema es que hay un fallo en la luminosidad del mundo O sea, nosotros cuando le agregamos visión nocturna al mundo por esto Por este bloque que está aquí Ahora tengo visión nocturna como pueden ver Perdemos básicamente la capacidad de perder visión Eso significa que al aclararse todo el mundo Si yo en este momento vengo Les voy a mostrar, si yo pongo un spawn en mi inventario Se aclara todo, vale Es como que es más brillante Ese mismo fallo, las texturas, es lo que provoca el craseo Cuando te dan visión ceguera Lo que voy a tratar de hacer ahora es jugar los episodios con cabeza Ver después si puedo sacar el mod Y si no lo tendré que dejar hasta que se termine el mapa Pero no voy a hacerme más porque no me da después para hacerme las herramientas Estamos un poco limitados de lo que vienen siendo minerales Yo grabé un par de episodios Fuera de cámara Que no los van a poder ver básicamente Porque me craseo, me pegó ese problema con los craseos Creo que esta es la última madera que tengo Me fijo un momento el tiempo Y ahí estamos, vale Voy a hacerme lo necesario e indispensable Un hacha Un pico Y me voy a hacer, si acaso, unas tijeras por la lana Y nada más El resto lo voy a dejar por si necesito hacerme otro pico Igual tenemos diamante encima Así que Puestos a venirnos muy a tope Vamos a usar los diamantes ¿A dónde tenemos que ir ahora? Dentro del episodio me he dado cuenta Que estamos bastante jodidos Y les voy a explicar por qué Estos son bloques de carbón Así que carbón es lo que más tenemos Todo es una pequeña trampa mortal Morí en el episodio anterior, creo Así que en el episodio anterior Morí queriendo ir allá arriba Y perdí un montón de pociones Así que lo que vamos a hacer en este episodio Es tratar de ir Me está dando unos pequeños lagazos Y no sé por qué Igual van a ver un corte No No, no Vale No sé No me acuerdo por dónde había ido Se me bajó otra vez la sensibilidad de esto Ahí estamos Ahí estamos Vale Porque si no lo siento bien En la colita No vamos a llegar Vale Vámonos Directo a donde queríamos ir En el episodio anterior Donde me caí Me da un poquito de mal fario Porque el mismo error de las texturas Que da el juego en simple Es un mapa que yo quería hacer Hago desde hace mucho tiempo Pero lo que viene siendo la funcionalidad Y la preparación del mapa Más o menos La tengo media calculada Al límite ¿Saben? ¿Por qué? Porque en ningún momento A mí se me fue la visión ¿No? ¿Por qué se ve todo como mucho más? Va Se ve claro Pero no como si tuviese Ah ¿Por qué me habré puesto? ¿Será porque me puse el spawn? Bueno Después veré Esto me tendría que dar algo Pero no Ah vale Ven Así Y cuando entro al inventario Se me da Es todo muy Muy tirado de los pelos Me da unos bajones de FPS De vez en cuando Pero no sé por qué Te juro jugana Que tengo la cara de verte la punta al pie En el cofre ese no quedó nada Salvo por el agua Y la enorme cantidad de rocas del episma Que tenemos alrededor A donde quiero ir es Hacia allá Después Estoy pensando el siguiente camino Esa dungeon Es troll ¿Vale? Morí en el episodio que no se grabó Voy a tratar de ir en este episodio Para no Para no saber cosas de antemano Acabo de escuchar un ruido Y el slam también es troll Ese slam ¿Vale? Ahí Lo van a ver Hay cosas ahí adentro que No son muy buenas Tampoco son normales Yo no sé qué estaba haciendo cuando pensé En este momento estoy con una estufa chicos Si ven que Me empiezo a transpirar un poco Y tengo un poco de calor A lo largo de los siguientes episodios Es porque No puedo pasar frío Les voy a explicar por qué Tengo una capacidad pulmonar muy grande Y yo cuando toso Toso en planal o bestia Esto es normal Cuando me agarran ataques de tos Toso como una tos de perro Y si eso se expande durante varios días Se me empiezan a lastimar los pulmones Y la garganta Y todo porque tengo muchísima capacidad pulmonar Así que Lo que tengo que tratar es De curarme lo más pronto posible Sé que hay unos antigripales Que Que reducen los síntomas Que igual me tengo que ir a comprar Entre medias No sé cómo me quedará la garganta Después de grabar Tantos episodios Estoy un poco solventado Porque tengo Capítulos de LOL De legionarios Y tengo que volver a empezar con Terraria Pero antes de empezar con Terraria Me gustaría hacer Unos cuantos mods Esto no sé qué es Así que Lo voy a picar Todo lo que no sepamos De qué es en este mapa Mal Fuera Me doy cuenta que no me traje antorchas Un lingote de hierro Que ya me acordé Porque esto dije que era medio Medio troll También Todo es troll Aquí todo Vale El tema Quiero ir a aquella dungeon De ahí Y me pasa lo mismo Que me pasó En el otro episodio Que Voy muy justo Con los bloques No quiero ir Desde acá Quiero Hacerme un lugar seguro En esa torreta Asegurarla Porque yo escuché spawns Ahí hay Está lleno de spawns de esqueletos Para que ustedes entiendan Es lo peor que puede haber Esa dungeon No la podemos hacer todavía Sé que está llena de lucky blocks Y que muchos dirán La maos Ve que queremos ver Tu prueba con la suerte No Esa dungeon Rebosa De spawns de enemigos Por todos lados Me ocupé Que no Que si vas a ir allá Tienes que chetarte Por lo menos A nivel Para ir a matar El dragón Por lo menos Puede salir con muchas cosas De ahí adentro Pero Es lo peor Que puede existir ¿Sale? ¿Sabéis? Vale Me gustaría una vez Que me maten Morirme Me muero un montón de veces Pero me gustaría morirme De forma normal Sin perder Todas las cosas Sin perder una gran cantidad De cosas Del inventario Para que eso suceda Tenemos que Ir a dejar cosas De nuestro inventario Me estoy fijando el tiempo Para que den 35 minutos Pasaron 7 Terminaré Y 45 ¿Vale? Yo trato de sacar Siempre los tiempos A ojo Primero porque Me ayuda A que no se me olviden Las matemáticas Tan esenciales Para la vida También decirles Que Sé que Hay varios chicos Que están en el En el secundario De los que me siguen O también hay chicos Que van a la facultad Yo les recomiendo Hacer las tareas Y después Hacer las tareas Y después Se viene un capítulo De la mano Porque Porque Me preocupa En sobremanera De que Ya es la tercera vez Que me dice Una madre Tú eres el tipo Con el cual Pierde el tiempo Mi hijo Y Y yo Porque claro Al tener Contacto Con mis suscriptores También tengo contacto Con sus madres No fue la primera vez Cosa que ya No me inquieta La primera vez Si me inquieto bastante Que hay un spawn de endermas Que igual lo tengo que dejar Eh Dubstep Pet Sound Blast Bloque musical Ah que como es Bloques Bloques musicales Sound Blast Esto tiene una pinta Que crecea No 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 Como lo paro Como lo paro Como lo paro Mierda Mierda Vamos a sacar Copy No Vale Es Básicamente Un bloque De dust Vale Voy a fijarme De poner algo Algún anime De eso En la miniatura O algo por el estilo Tengo que reventar Spawn de esqueletos Se los escuche Que estén aquí Vale Porque Esto es demasiado Troll Voy a asegurar En todo momento Porque este lugar Yo ya he venido En un traseo Y Los esqueletos Aparecen con empuje De vez en cuando Y Es demasiado Peligroso Si quieren que les diga Pero En demasía Uy Ahí lo vi Ven Los ven Y encima van subiendo Por las escaleras Pueden venir De tanto de arriba Como de abajo Ven Toma Uno menos Además Cuando mueren Caen Saben No es No es la típica Que Me gustaría Hacerlo Pero en la parte de abajo Saben Escucho otro El parón este Pero De arriba No ha caído Ninguno todavía Así que vamos bien Vale Esto ya está Esto ya está Si que lo estoy Haciendo simétrico Pero estoy apurando Porque quiero hacerlo De esta escalera Lo más rápido posible Creo que por aquí No se puede caer Porque Al tapear la parte de arriba Por aquí si Por aquí no Porque abajo Hay madera Sé que hay un esqueleto En algún lado Que lo estoy escuchando Pero no sé Donde va a spawnear Saben Ya lo vi Me vas a empezar a dar O nos quedamos En amigos Están Medio raros Los esqueletos De aquí No me disparo Vale Ahí está el spawn Que lo voy a reventar Disculpen Pero Yo no rompo Yo no rompo un spawn Yo ni lo pico Yo lo reviento Vale Porque esto me trajo Un dolor de cabeza Bastante grande Ahí hay un esqueleto Ah no No Es simplemente El esqueleto de allá Que tenemos que ir Voy a fijarme Si hay algo aquí afuera No No Y aquí abajo Ya no hay más nada Así que Ahora si podemos subir Es lo que Uy Es lo que les digo Me da bastante miedo El carme por aquí Porque era Un agujero bastante importante El que había ahí abajo Los esqueletos Te empujan con las flechas Y no es No es nada bonito Vale Creo que tiene Dos pisos Esta mini dungeon El spawn de endermans Me lo voy a quedar Así que Bastante bien Bastante positivo Volviendo al tema De las madres Que me llaman Y me dicen Tú eres el tipo Con el que pasa El tiempo Mi hijo o hija Porque hubo una Una chica Y yo le tengo que decir Si señora ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo voy a la universidad Y si en algún momento Estoy en llamada Si estoy en llamada Con su hijo Dígale Encarecidamente Si tiene alguna duda Me lo pregunte Porque supuestamente El nivel secundario Es un poquito más bajo Que el nivel universitario En muchos temas Yo tomé ciencias naturales Así que Estoy ducho en esos temas Si tiene alguna pregunta No tengo ningún problema Química, matemática Física, biología No digo que soy un experto Pero me las apaño Historia, geografía De otros países De otros países No sé mucho Pero Por ahí lo que es Un poco internacional Me las apaño Para abajo Más que nada para abajo Pero Derecho Cultura Creo que Sé un poquito más Y hasta por ahí El tema Que pierdan el tiempo Con los videos Mire señora Vamos a ser sinceros Es mejor Que pierda el tiempo Con alguien como yo Viendo un simple juego O simples juegos Que yo subo en place A perder el tiempo Con cualquier otra cosa En youtube Que les pudre el cerebro Y esto los culturiza Díganle eso A las madres A mi La mouse Me da cultura Díganle Díganle Me da cultura general De todos los tipos Y no van a saber Que decir Vale Yo sé que cayó El tema es donde Vale No sé dónde está Pequeño problema Sí que le pegué Una hostia De la san leche Y que a mí Me falta un piso De esta danger Uy ¿Dónde está El enderman Macho? Voy a Picar por adentro Porque me parece Más seguro Así que nada Díganle Díganle Que yo les ayudo Con los estudios Que si tienen Si tienen algún problema Está el discord Y el El twitter El facebook O lugares por donde Me pueden contestar Y yo te digo Sí Si quieres hacer esto Puedes hacer esto Esto Incluso Si alguno Quiere estudiar Para Porque O a ver Lo que les digo Estoy muy engripado Si alguno Tiene algún problema Que no puede resolver O algo por el estilo Ya ven al avance Ningún problema A ver También soy maestro De redes marciales Que mi trabajo Es aconsejar gente La mayoría del tiempo Así que Muchos me preocupan Esto de gamer Me saltó De lo lindo Ahí tengo que bajar Me salté Esa puerta Creo Vale Pero el enderman No sé Dónde está Pequeño problema Si Señora Señor Si usted se pregunta Que es un enderman Es esa cosa negra A la que le acabo de pegar Que trae muchos problemas Vale Ya sé De dónde viene El sonido De los enderman Vale De aquí Abajo Lo voy a romper Y me quedo con la experiencia Me gustaría Que hubiesen Tanques de experiencia Shugger mount Inmune To the man Inmune To damage Un minuto Wildness Enemies On attack Dos minutos De cooldown For the four Obsidian nuggets Youtuber Se llama este Este es Designed by Shagir Ah vale O sea que hay un Youtube Después lo voy a buscar En Youtube También busquen La mousecraft En Youtube Y véanse Todas las listas De Encontré El santo grial El de los enderman Un pez Va Un Ya Permiso Señor enderman Si le apuntan A los pies Los endermans No se teletransportan Siempre en la parte baja De los pies Problema Vale Siento que me va a empujar El maldito Y me voy a caer De la forma más absurda Voy a ir a ver También el spawn De endermans Que estaba por el otro lado Que estaba más abajo Esta dungeon No es No es para nada fácil Ya les digo yo Que tú No te puedes presentir Que yo debo sufrir Creo que era al revés Que yo no puedo presentir Que tú Que yo puedo presentir Que tú debes sufrir Decía la canción The fucking music Bajando Murió No Problem Ah aquí está la salida Vale Este spawn No Me hizo nada No Y me gustaría probar Eso de ya armado Pero Ahora no Me vino siguiendo Desde abajo No Tengo Una basura Vale Voy a probar esto Vale Vale Supuestamente soy inmune Al daño Vale Inmune al daño Muy bien Y me quedo con los huesos Toma ya Durante un minuto ¿No? Si Un minuto Inmune al daño No aparece como efecto Me gustaría que Con este mod Las cosas apareciesen Como efecto Porque No te sirve de nada No saber cuando se te acaba Porque Sé Por ejemplo Sé ahora que tengo un minuto De resistencia Contra cualquier daño Pero No sé Que tanto Afecta eso Vale Bajamos por aquí Disculpen que pegué toda esa vuelta Hacemos que la lluvia Se vaya Porque no queremos Lluvia en este mapa Vale No queremos Tengo miedo De que vuelva el enderman Que maté recién ¿Sabes? Vale Y yo Como Como llegué aquí Vale Ah Y ahí se acabó Bueno Por lo menos Sabemos cuando se acaba El El efecto Me gustaría ponerme Otro Otro nombre Para el canal de YouTube Que se distinga más De entre los youtubers Porque me dicen siempre Que la mouse Es un nombre difícil Yo ya estaré Tan acostumbrado A decirlo Pero Me puedo poner Lucifer66 Y me dicen la mouse ¿No? Así mejor Voy a ir bajando Por aquí Despacio Voy a ir a dormir Primero Y antes que nada Principal Vale Los spawns Estos me dijeron Que tenía que tener Tierra abajo Para que funcionase Ténganlo en cuenta Para los mapas Yo no quiero tener Gatitos en este mapa ¿Por qué? Porque los gatos De Minecraft Y yo No nos llevemos bien Yo llegué a tener Un solo gato En las series Que tuve de Minecraft Y mueren De forma intepestiva Me está poniendo Muy nervioso La puerta Sugarnaut Pet ready Ya está lista Me está poniendo Muy nervioso La puerta Se puede venir La mouse Levántate Y revientala A ver Voy a Reventar Voy a pegarle esto Y voy a dejar Varias cosas aquí Esto 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 De zone Booster No lo quiero Esto 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 Las enderpearls Que ya tengo Tres enderpearls Vale Y quiero ver Una cosita Porque yo metí Un mod Que esto era Un secreto Pero estoy viendo Que en este mapa Es necesario De Crystal wings O lo saqué Con este Hice el mapa Lo quite Muy bien La mouse Excelente Dormimos La verganta Estoy hecho Percha Estoy hecho Estoy destrozado Me ha destrozado La infinidad Voy a Voy a sacar Carbon De aquí dentro Lo voy a poner A cocinar Tendría que hacerme Unos cultivos Pero sigo Diciendo Que no sé Donde hay Donde hay Agua Los chuletones Los dejé Voy a llevarme Solo estos cuatro Porque se puede Venir la muerte Me voy a llevar El sugar Este Y Vamos a ir Al slime De abajo Necesito bloques Y para eso Vamos a ir A desmembrar Un poquito La vaca Y creo que Voy a terminar El episodio Yendo al ¿Qué hago aquí? Yendo al slime Y listo Como un poco Como yo voy A la vaca Vale Voy a aprovechar Y voy a hacer Esto un poco Más grande Yo que voy a Obtener Obtener Bloques Dentro de poco También tendría Que hacerme Un golem Vale Vale Ustedes vieron Que asentí Con la cabeza Esto es porque Estoy pensando cosas En palabras Dentro de mi cabeza Y yo Me hago preguntas A mi Y ese asentir Fue como un sí Típico de persona Que se pasa Muchas horas Jugando Minecraft Me está pasando Mucha factura En Minecraft Porque estoy Utilizando Términos como Spawnear De hacerme TP En En LOL Y eso Eso Viene hablando De una persona Que le está pegando El juego De forma Bastante Fuerte Que tengo que cambiar A otros juegos Así que pongan abajo En la descripción Minijuegos O cosas por el estilo Que yo pueda jugar Y que les interese Y que les interese Saber como se juega O por lo menos A mi En esas situaciones No sean muy trolls Se los voy a pedir Por favor Que yo sé que Hay gente A la que le gusta Verme Sufrir De forma Bastante Importante Porque Les gusta Les gusta Verme Lamentablemente Hay mucha gente Que entra al canal Y esto lo digo Con todo el amor Del mundo Para verme Gritar Cosas Sueces Y para Ver si suelto Alguna lagrimilla En algún momento Cosa que No creo que haya pasado Aún Eso sí Estoy un poquito Más sensibilón No se los voy a negar No sé si ir al slime No sé si ir al slime O a The house The house Mother Pero me conviene más Ir al slime ¿No? Si Ah O al escorpión Ese de arriba No quiero visitar La presión Porque la presión Es una presión Vale Valga la redundancia Es demasiado peligroso Para mí No voy a matar Vale La última vez Que hago eso Bien Podría ir a lo de los regalos Y empezar a reventar Spawn Sin quedarme Con un montón De ores Que sería Bastante Lo suyo Muñeco de nieve Ya fuimos Quedó Hermoso Que hay un yunque Ahí arriba Por cierto Tengo nueve niveles De experiencia Así que Voy a hacer dos cosas Voy a ir al escorpión A los peces Y a Y al sagitario ¿Vale? Al escorpión Pisces Y pisquis Y sagitario No me acuerdo Donde metí Yo Y me falta Todo lo que es arriba Porque yo me estoy moviendo Planarmente Ah Y abajo está El slime De la vaca El slime Está abajo De la vaca Vale Ah Y mira donde estoy Estoy pegado A A donde estaba ¿Vale? Vale Podría bajar Por una de las patas De la vaca Al slime Pero eso será En el siguiente episodio Seguro Porque ya no nos alcanza Ni el tiempo Para hacer lo que quiero hacer En esto Esto es Cuarto Vale Esto es lana Dos Tres Cuatro Y donde estoy Estoy Lo que se dice Acá nomás Un sillo tinta de negro Tengo miedo De que me agarre Dedo vago Como la otra vez Y Dedo vago Es cuando no puedes Seguir apretando El shit Con el dedo meñique ¿Saben? Vale Me gustaría encontrar Hierro Que las cosas Fuesen un poquito Más difíciles Un poquito Más fáciles ¿Saben? Vale Aún no Es que me da Miren La posibilidad De caer Que hay En tan poco espacio Se me cansa el dedo De tanto hacer shift Y en este mapa No sé si le pasa A todo el mundo Solo me pasa a mi Me preocupa bastante Porque en minecraft Eso te pasa factura Vale Listo Y se me quedó El dedo al lado Para ir hacia la derecha Tonto Ok Esto es lana negra Yo Crafté unas tijeras Vale Estoy Sobre El escorpión Lo voy a hacer Así Vale Estoy No sé en qué parte El escorpión Pero estoy En alguna parte Eso es casi seguro Vale No creo que haya nada aquí Porque no No recuerdo Haberle puesto nada A esta cosa Pero es muy raro Esto es obsidiana Pero no tengo pico de diamante Y no me pienso Craftear a un pico de diamante Porque estoy casi seguro Tal vez para pedir Las pepitas de obsidiana Para el shagermoth Pero Que es lo que más me sirve Ahora Vale Pero Que me lo tendré que guardar Para otra cosa Esto Estoy pensando Que el escorpión Yo lo pensé Para poder Subir A A A A esa prisión Voy a ver Si tiene algo En las pinzas Que puede ser Ah No puedo pasar Porque los colmillos Son Espere que voy a Ver si puedo sacar Una mini foto Hola 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 Que fotito Hoy visitamos Scorpio Y Pisces Pero Pisces Tiene una cantidad De spawns Ahí arriba Aquí está Noches Noches De Bebida extrema Se llama eso Vale Estoy viendo el tiempo Cada tanto Si ven que los ojos Se me van Vale Y de aquí Al Pisces Así que nada Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Déjenme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Diminuto Apócrifo Porque yo soy diminuto Y este es el mapa de diminutos Que no es el mapa de diminutos Así que Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Déjenme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De Diminuto Apócrifo Diminuto Apócrifo Col Rico Y la mouse Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau